Cuando a Tokio llegué sentí gran curiosidad Porque oí que pregonaban algo en toda la ciudad Mas cuando me informaron recordé el popular Manicero de mi Cuba Y aquí exponía todo asado algo muy original Música Tokio, Nitzuita, Toki Como Siroikoto, Mizuketa Soreba, Achi, Kochi Tequicuero, Monouri, Nokoe Ato, Dequite, Mireba Soreba, Yakimo, Yasan Kiubano, Pinaxo, Uri, Omoidasu Soreba, Nihon, Kedaya Yakimo, Machillo, Dokodem Yakimo Yakimo En toda la ciudad Yakimo En Akihabara Yakimo En Pinsa Yakimo En Kioto Yakimo 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 En Pinsa Yakimo En Osaka Yakimo En todo Japón Yakimo Irazai Masé Irazai Masé Yakimo Machichu, Dokodem Yakimo Isi Yakimo Yakimo Irazai Masé Irazai Masé Yakimo Tomo Arigato Tomo Arigato Ay, ay, dobu Ay, dobu Ay, dobu Isi Yakimo Isi Yakimo Isi Yakimo Compa I O O Ay, ay, dobu Ay, ay, dobu Ay, dobu Ay, dobu Ay, dobu Isi Yakimo Irazai Masé Isi Yakimo Isi Yakimo Isi Yakimo Tomo Arigato Tomo Arigato Tomo Arigato Irazai Irazai どbu Ay, dobu vi pyy Ali iah est genau an Gracias.